¿Qué es la administración de César Duarte? Lo hicimos desde el primer día y para eso está como prueba la Asociación de Padres de Familia, está como prueba los niños que sus papás han accedido a que los migráramos a las escuelitas que están de preescolar y de primaria cerca, 1.5, 1.8 kilómetros de distancia, proveyéndoles el transporte. Eso es a lo único a lo que nosotros nos hemos comprometido y creo que ha sido un buen trato, porque el futuro o no futuro de lo que suceda en esas escuelas va más ligado a las decisiones, como decía hace un rato, de lo que se convierta en acción de gobierno en el ámbito de desarrollo urbano y en el ámbito de salud. Nosotros vamos ligados como consecuencia en ese aspecto. Ahora, ¿bajo qué circunstancias se tendría que cerrar la escuela? Le repito, esta administración no se caracteriza por cerrar escuelas, esta administración se caracteriza por abrir escuelas, universidades y bachilleratos. Nosotros estaremos atentos a sobre qué finalidad deben de tener el resto de los niños, más por lo pronto el Estado ha ofrecido a los padres y nos los han aceptado, en el caso de cuarenta y tantos niños, el migrarlos a nuevos planteles de preescolar y de primaria que están cerca. ¡Gracias!